Hola, ¿cómo van? Les vamos a presentar los audífonos Gamer de Ipega, los cuales cuentan con un micrófono de reducción de ruido, ofrecen un sonido más preciso, claro y suave. Vamos a mostrarles como tal que viene dentro de su empaque, mientras contamos algunas de sus características. Bueno, también estos audífonos cuentan con un micrófono integrado para que puedas ajustar el volumen libremente a través de, como tal, un diario que incluya el control de volumen. Venimos de este lado el manual de usuario y como tal dentro de esta bolsita encontraremos los audífonos. Como podemos ver, su cable es bastante extenso, el cable para conectarlo a los equipos, al dispositivo, tiene aquí la entrada USB y la de 3.5 milímetros. Bueno, las orejeras de estos audífonos son bastante suaves, la almohadilla del cabezable aportan un toque delicado para llevar. Es ampliamente compatible con dispositivos con interfaz de audio de 3.5 milímetros. El as de la cabeza es ajustable, es de metal, así va a permitir que se ajuste a cualquier tipo de cabezas. Bueno, estos audífonos en verdad se van a adaptar mucho a las necesidades que tengamos en el juego, ya que cuentan pues con reducción de ruido, el micrófono incorporado, tenemos aquí el dial de volumen. Bueno, realmente son muy completos y bastante cómodos. Al conectar los audífonos vía USB podremos apreciar las luces RGB con las que cuenta en el lado izquierdo y el lado derecho del auricular, lo cual lo hace un ambiente bastante agradable al modo de juego y entre otros beneficios que tendremos. Y bueno, espero que les haya gustado, recuerden que nos pueden escribir al 316-391-9987 para solicitarlos. Hasta la próxima.